¡Bienvenidos a Lo Mixto! 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 de trabajo en las redes sociales porque nunca sabes dónde puede llegar a parar ese comentario ese tweet o lo que tú quieras ya puede ser alguna vez en tu vida va a pasar de tu contra así que mucho ojo con quejarse del trabajo en las redes sociales mejor que quédense en privado en la conversación con un mejor amigo tu mejor amiga y tantas dos filtros también también otro punto importante son los documentos privados que hay gente que le gusta como que tengo mi nueva visa por ejemplo nosotros que estamos en frontera y que te aparece ahí todo su dato con tu acta de nacimiento o tu identificación o sea existen miles de documentos privados que no se deben que no todo el mundo hay que conocer porque además de que saben tus datos personales pueden jugar con tu identidad ciertas personas entrenadores o gente que le gusta simplemente como que mira tengo todos los datos no se pasa por otra persona y pues pongo mi foto bla 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 es como yo tengo los datos de felicidad de la clave de los tarjetos también así que tengan mucho ojo en publicar también sus documentos privados otro punto muy importante todo el mundo sale muy bonito en la foto de facebook de perfil pero enseña tu idea a caray a poco eres el mismo no hay no hay filtro hay no hay filtro y parece ser que en la peor posición o el peor momento te toma la foto tú de que tú estás equivocado ya ya todas las fotos ya está aquí como que en qué momento la tengo pero sí así que tengan mucho cuidado con eso y también otro punto muy 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 importante es el de compartir fotos de menores ya sea que a lo mejor sabemos que tú que nos estás viendo que tienes algún hijo o una hija que si es guardado por ahí que lo que es para su que que es para casa el cajón primer día en la escuela que su festival que miren a ustedes que el conejito de que se graduó hay mi niño mi niña hermoso bla 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 te dan cuidado porque además dos aspectos muy importantes uno no nos importa su hijo va al kinder en su primer día si está vestido de mariposa de el conejo de lo que sea porque si a los tus familiares no les interesa por menos a nosotros verdad es como que luego dicen mi niño hermoso y ahí a veces que los niños no están tan hermosos seamos en sangre y sabemos que es el amor maternal o paternal que te ciega pero también hay que ser realistas también hay que ser realistas feo ajá más cuando acaban de nacer los niños recién nacidos todos están feos todos los niños también que comparten a ese pues el papá bueno si también es el papá punto 1 punto número 2 es el daño que le puedes causar a tu hijo cuando crezca el daño psicológico no oye que tal que el niño lo ves ahí disfrazado o haciendo que esté en el baño y el niño ahí sentado su primer baño o caso al contrario de que mamá tú nunca subiste una foto mía a las redes sociales de que uno porque subió el otro porque no le subieron fotos así que puedes hablar al pobre niño en un futuro cuando sean adolescentes les van a reclamar y así que las redes sociales ya una vez subiendo la internet se queda ahí para siempre y algún día van a dar la luz y los pobres niños van a quedar traumados y sabes que en Francia así accedieron a la policía acerca de esto precisamente por el daño psicológico que les puedes causar y no solamente por daño psicológico sino también algún pederasto o un secuestrador de que se convierten en blancos fáciles y decir de que sabemos que en internet te puede ver todo el mundo de personas y ahí de repente llega un pederasto y dice mira qué lindo niño que mira así que hay que tener mucho cuidado con subir las fotos en qué redes sociales subes y con qué nos compartes. Incluso también evitar como que los niños se usen en redes sociales porque también les hacen perfiles a sus bebés o a sus mascotas o a los niños que tienen que 10, 12 años por eso es importante usar esos filtros que dices y también pues no compartir todo y un punto también y el último es no subir fotos comprometedoras porque no sabes en qué momento van a dar a la luz o cuando quieras pedir o cuando quieras pedir trabajo pues lo de recursos hay algunas empresas de recursos humanos que se investigan en tus redes sociales y ah caray mira dónde se la pasa mira lo que hace pues no te contrato así que mucho ojo con las fotos que suban esos son los putos y portantes para que pues ahí su vida sea más placentera y saludable y sin tanto compromiso y sin tanto drama existencial ahora sí nos vamos pero vamos no nos vamos todavía vamos a ya sí 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 vamos a sí ya tenemos para usted qué onda es hora de conocer más de videojuegos y si les gustan los juegos en línea y los juegos de disparos creo que este juego les va a agradar bastante se trata de un mod de Half-Life 2 seguramente ya habrán escuchado de varios de esos juegos este se llama Double Action Boogaloo se trata de un juego en línea con mecánicas más o menos parecidas a las de la trilogía de Max Payne sólo que con el bullet time bastante más reducido vamos a verlo qué onda estás en la sección tienes que conocer videojuegos donde te mostraremos títulos que podrían interesarte desde juegos viejos hasta nuevos y para distintas plataformas yo soy Orlando conocido como Cancuno en algunas partes y en esta ocasión hablaremos un poco de Double Action Boogaloo una elección algo extraña para lo que les he mostrado hasta ahora se trata de un mod de Half-Life 2 para los que no sepan qué es un mod se trata de una modificación a algún juego ya hecho de ahí el nombre en la que se pueden agregar elementos extras modificarlos e incluso usar los que ya están para crear algo totalmente distinto como una campaña y eso es lo que se ha hecho con Double Action se ha creado un multijugador online de disparos utilizando el motor del mencionado Half-Life 2 llamado Surge Engine no soy fan de los juegos en línea ni siquiera el multiplayer de juegos con campaña lo suelo tocar pero hubo ciertas características que me llamaron la atención al leer la descripción se trata de un título lleno de acción y cuando dicen lleno de acción realmente se cumple es extremadamente frenético y puede que el principio te desconcierte si no estás acostumbrado a este tipo de juegos tanto al estar en una partida desde el inicio como entrar en una que ya lleva rato primero lo primero apenas entrando al match debes definir tres aspectos tu avatar del cual hay un extenso reparto de tres jesucristo redentor si te tardas en elegir yo te comprendo de ahí debes elegir las armas que usarás nada muy especial un set de pistolas metralladoras una escopeta etcétera solo puedes cargar unas tres o cuatro cosas como máximo pues tienes una cantidad limitada de slots y cada arma necesita un número distinto de estos finalmente elegirás el tipo de ventajas que tendrás algunas están más basadas en puntería otras en combate cuerpo a cuerpo velocidad de movimiento etcétera ya que lo haces puedes entrarle a la acción doble lo primero que puedes notar es el movimiento tan extraño todo se ve súper falsísimo pues las físicas obviamente no están orientadas a ser realistas verás monigote saltando por todas partes como si fueran grillos en sartén y justamente esto es lo que le da el encanto a double action tienes los movimientos básicos de un juego de disparos naturalmente disparar cambiar armas y golpear etcétera pero aquí tienes varios movimientos estilo max pain o matrix aventarte hacia el frente de espaldas o lateralmente y disparar en el aire ya de por sí esto suena mucho bullicio además de los saltos en las paredes y que todo esto lo puedes hacer en el aire o sea como un doble salto por así decirlo ahora súmale que a estos saltos en direcciones están larguísimos y no termina ahí la cosa si dejas presionado el botón para estos saltos te deslizarás en el suelo y una distancia muy larga a comparación de la embarrada de rostro que te darías tú si lo intentas y si de casualidad llegas a pensar bueno sólo es una opción realmente no tiene importancia oh hijo mío que neptuno se apriade de tu alma aquí tu puntuación no se basa en muertes aquí te dan puntos de estilo los cuales consigues por dar disparos de una forma específica acertar estando en el aire deslizándote disparos a la cabeza matar con la última bala de tu clip y demás formas entonces te conviene estar brincoteando y acostumbrarte a mover demasiado tu puntería a pesar de esto no resulta inaccesible el gameplay está bastante refinado así que puedes tardar relativamente poco para entrarle con todo a los disparos a menos que definitivamente no sea lo tuyo cabe mencionar que de vez en cuando te toparás con pequeños bugs como que si chocas con una pared o algo así mientras te deslizas en el piso tardarás un poco en levantarte pero nada que te ruine la experiencia además de que como en cualquier juego online te vas a encontrar con hackers pero tranquilo es algo muy esporádico gráficamente no sorprende para nada se ve viejo pero es obvio porque half-life 2 ya tiene sus años por lo que era evidente que double action siendo un mod de este se vería igual pero hay una ventaja en esto no ocupa mucho de tu computadora para poder funcionar óptimamente aunque así como cualquier juego en el que suceden muchas cosas al mismo tiempo puede entrecortarse un poco dependiendo de tu equipo sonido pues demasiado los disparos predominarán así que te recomiendo en caso de que te aburre escuchar balaceras poner música de tu biblioteca o bien podrías escuchar algún podcast programa de radio o algo por el estilo mientras estás en alguna partida es lo que yo hice comúnmente recomendado claro que sí naturalmente el gameplay es lo que mantiene el título y créeme que es un excelente trabajo en ello cada encuentro que tengas con otro jugador tiene el potencial de volverse épico es muy satisfactorio cuando matas a más de dos usuarios sin morir tú bien podrías recomendarlo a tus amigos y jugar algunas partidas entre ustedes no tienes nada que perder el juego es gratuito y lo puedes encontrar en steam o en su página oficial www.doubleactiongame.com no hay microtransacciones ni ventajas que comprar nada solo entras juegas y listo actualmente hay una buena cantidad de personas jugando por lo que no batallarás para encontrar partidas pero tampoco hay demasiadas se ve como que en algunos meses comenzarán a abandonarlo lo cual será una desgracia pues el título es excelente sin embargo aprovechen ahorita que los jugadores abundan por esta ocasión es todo nos vemos en la próxima con otro título para mostrarles en caso de que tengan ganas de probar algo que quizá no hayan jugado yo soy orlando cancuno y esto fue tienes que conocer videojuegos qué tal amigos de crea la tv nos encontramos en compañía de brenda ordóñez quien es coordinadora de relaciones públicas del consejo de la comunicación y bueno estamos en guadalajara con una iniciativa muy interesante que seguramente ustedes se van a querer sumar en cuanto la conozcan bienvenida brenda muchísimas gracias este sí somos del consejo de la comunicación traemos ahorita la campaña de cuenta conmigo méxico que es un movimiento social que busca cambiar el ánimo de las personas o sea sabemos que las personas con lo de trump con todos los problemas que hay de seguridad y con todos los problemas que hay en el país pues tienen como el ánimo bajo y justo es el objetivo que tenemos de esta campaña en esta ocasión venimos a la ciudad de guadalajara a hacer una activación que se llama cadena de buenas acciones que bueno nuestros nuestros amigos nos están ayudando a acercarse a las personas a regalarles unas medallas en qué consiste esta cadena pues es hacer yo hago un favor o una buena acción a una persona le regalo una moneda le explico de qué es este movimiento y les pedimos que continúen con esta con esta cadena no que yo te hago un favor una buena acción y tú le hagas una buena acción a alguien más adicional están con nosotros algunos amigos caricaturistas que son de aquí de guadalajara y nos están ayudando a hacer caricaturas a las personas y pues va a lo mismo no o sea comprometerte con alguien para realizar una buena acción en este caso cómo está yendo que esperan de esta iniciativa pues nos está yendo muy bien hemos tenido muy buena respuesta de las personas y pues lo que esperamos es que la cadena siga no que estas monedas estas medallas que se están repartiendo en guadalajara pues continúen y que al final continúen por todo el país y que terminen en baja california o sea que sea de extremo a extremo esta cadena de favores queremos que sea la cadena de favores más grande de méxico así es y bueno tiene alguna vigencia esta campaña pues mira como tal no tengo ahorita la cifra específica de los tiempos pero en guadalajara vamos a estar el día de hoy en la ciudad de méxico y en el estado de méxico también se están realizando activaciones el viernes terminamos con la semana de las activaciones que estamos haciendo que éste se va a llevar a cabo también en mérida entonces son como algunas activaciones que se están haciendo de forma simultánea muchísimas gracias y bueno pues nosotros no podemos esperar a comenzar a replicar esta iniciativa que es muy interesante y bueno perfectamente sabemos que este mundo cada vez pareciera estar como que de mal en peor no pero con este tipo de acciones pues podemos cambiarlo muchísimas gracias brenda y vamos a continuación a que nuestros compañeros promotores pues nos cuenten de qué se trata esta iniciativa que están manejando pues en compañía del consejo de las comunicaciones amiga cómo estás hola bien y usted ángela ángela cuéntanos en qué consiste esta dinámica con las medallas se trata en que uno le regala la moneda a una persona la persona se compromete a hacer un favor por una persona ya sea ayudar a alguien a cruzar la calle cualquier cosa que sea una buena acción cuando se le da la moneda cuando se hace el favor por la otra persona se le pasa la moneda para que así se vaya formando una cadena y llegue a más personas cuántas medallas están repartiendo pues más o menos entre todos mis compañeros son como mil mil monedas por día mil monedas por día que bueno seguramente la iniciativa pretende que recorran todo el país correcto sí esa es la iniciativa que llegue pues a más personas y a más lugares muchísimas gracias ángela y pues bueno nosotros vamos a continuación a recibir una de las medallas para comenzar a unirnos a esta campaña y a esta cadena de buenas acciones así que pues bueno vamos a ver cómo nos va recibimos una medalla y pues bueno esperemos que esta medalla recorra muchísimo la ciudad la zona metropolitana y porque no el país así que pues bueno nosotros los invitamos a ser parte de la cadena de buenas acciones y pues bueno quédense al pendiente de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que sigue estamos en compañía de osvaldo monos que bueno ya todos lo ubicamos perfectamente y pues bueno es parte de quienes participan en un colectivo de buenas acciones cuéntanos osvaldo cómo te sientes de ser parte de esta iniciativa la verdad me siento muy orgulloso porque hacer algo por tu país siempre te debe de hacer sentir de esa manera el hecho de que a través de una caricatura tú puedes hacer que a la gente se comprometa para que méxico esté mejor es una idea maravillosa y qué tal les está yendo cuántas caricaturas están soltando pues apenas empezamos la gente se empieza a acercar siempre gualajara tiene esa cosa que somos muy temerosos cuando te ofrecen que se te acercan para que te van a hacer una caricatura dicen cuánto me van a jugar no no todo esto es gratis simplemente el único compromiso es hacer una buena acción y que a través de ti puedas generar una buena acción con otra persona así es una buena acción pues siempre habla muy bien de uno y pues bueno gracias por la entrevista y bueno qué interesante que sean parte de este tipo de iniciativas que cambian al mundo y pues bueno ya saben una buena acción pues siempre sonreír y pues bueno yo creo que dura muchísimo más esa sonrisa en la gente no siempre una buena sonrisa te te viste mejor que un traje entonces el compromiso yo creo que debe ser permanente estés o no estés en algo como esto siempre sonríe y la verdad que recibe sonrisas lo que tú das es lo que recibes así es así que sonrían y den buenas acciones victor sin y mande ya mira esto mientras luego no está cómo puede ser posible que no es una canción la película la película la película pues se mira muy interesante he visto el tráiler y se mira como que es una buena película no pero que te parece si vamos a ver lo que nuestra compañera brenda tiene para nosotros porque entrevistó a los actores y estuvo presente en la premier de esta película que está pues situada en los años 50 y trata de unos niños que están en un orfanato y pues tratan de escapar de él pero van descubriendo pues misteriosos secretos que tienen por ahí así que es muy interesante esta película y se les parece si la quiero ver saben qué día es hoy es sólo otro día más a la mitad de la nada mientras el lomo no está es la historia de cuatro amigos que sueñan con fugarse de un internado aislado a la mitad del bosque amor amistad y suspenso son aspectos que podemos encontrar dentro de la trama de esta historia dirigida por joseph jensani esta propuesta cinematográfica pone en escena algunos temas fuertes y que harán al público superar sus expectativas comenzando por un elenco grandioso seleccionado durante ocho meses de casting logrando finalmente obtener aquellos rostros y talentos nuevos que destacaron en la cinta fue un reto por completo para los actores especialmente miranda y luís el poder concentrarse a la hora del rodaje mantenernos concentrados y no salirnos de personaje y decir bueno nos llevamos súper bien y eso está muy padre pero nos tenemos que concentrar porque aquí venimos a grabar creo que esa fue una de las partes más difíciles concentrarme la verdad es que fue un honor trabajar con chavos tan talentosos y todo y creo que cuando había demasiados niños en una escena incluyendo a todos los personajes que iban en el fondo y todo lo más difícil era que hicieran caso yo creo que hubo muchas escenas donde tenía que llegar al punto emocional exacto lo cual fue muy lo cual fue muy difícil pero también uno de los mayores retos para la película creo que fue el clima mis amigos y yo a veces este nos escapamos del camper para solo para molestar a el que estaba encargado nosotros y se enojamos y nos regañaba a veces también agarraban los celulares de joe o de mago y nos tomamos fotos con ellos o así cosas muy simpáticas y una vez los niños se escaparon de su camper y se metieron al de las niñas y luego cuando querían grabar con ellos no los encontraban y cuando fueron a buscarlos a nuestro camper pues ahí nos encontraron y fue como en la película posada del sol fue el hotel en el que algunas escenas del thriller fueron grabadas es un hotel que nunca se acabó de construir y en ese hotel hay muchas leyendas muy interesantes así de una niña que que se aparece por ahí entonces había una ofrenda y cuando llegamos el primer día todos fuimos a ponerle unos dulces a su ofrenda que ya estaba ahí pues para para que nos dejara filmar y eso estuvo padre y por suerte no se nos apareció nada creo que se suicidó ahí el arquitecto del hotel en uno de los árboles centrales obviamente con las luces y tanta gente pues no te da miedo pero pensar que ahí pues ese hotel ya abandonado no sé cuánto tiempo muchísimo tiempo y si daba miedo la verdad y tras el paso de dos años finalmente ver los resultados de arduo trabajo horas de entrega dedicación y esfuerzo postrado en pantalla los llena de alegría después de esos dos años ahorita ver el resultado estar en la promoción ver los carteles que ya va a ser la premier que ya va a ser el estreno es como supera mis expectativas la película la verdad es que yo esperaba una película muy buena pero fue mejor de lo que yo creía y me deja muy satisfecha ver que todo el esfuerzo valió la pena creo que crecí muchísimo como persona después de esta película porque toca muchos temas que si fueron muy fuertes en el momento si me pegaron la verdad cuando porque me metía mucho personaje entonces fue una experiencia tan especial y tan increíble que me ayudó a decidir que quiero ser actor no intentamos romper ningún esquema ni intentamos algo diferente solo creo que al principio cuando empezamos con este proyecto dijimos hagamos una película que nosotros queremos ir a ver al cine que a nosotros nos emocionaría y pagaríamos un boleto y diríamos ok padre y creo que de ahí salió este proyecto no no estamos intentando hacer nada nuevo pero creo que nada más este ha sucedido que últimamente han salido muchas películas mexicanas de un cierto género y que esta solo es diferente pero pero no fue a propósito la cinta ya está en las salas de cine no dejes pasar esta oportunidad de gozar del thriller mexicano mientras el lobo no está si te gusta compárteme tu opinión a través de mi twitter arroba brenda con doble a guión bajo bueno pues muchas personas mencionan que esta película tiene tan buena calidad que piensan que es española pero en realidad es mexicana no sé que no era una producción mexicana porque de verdad digo no no hablan mucho los niños en este en el trailer pero no alcanzas a notar realmente si son mexicanos o son españoles españoles pero yo por algún momento dudé que esta película fuera mexicana realmente lo admito pero pues que bueno con más razón voy a ir a ver esta película y apoyar el cine mexicano y más si son de suspenso de muy bueno el título me recordó esa canción infantil de mientras el lobo juguemos en el bosque mientras el lobo no está imagínate qué tétrico estar escuchando pues algo yo creo que si sale esa canción ahí no 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 sé yo la relacioné un poquito con la película esta del espinazo del diálogo o algo así que fue como que en el 2002 o 2003 creo que tiene cierto parecido porque trata como que igual de niños orfanato es como que medio medio rara también es del mismo género oye pero paramos a seguir hablando más de cine así que en un ratito más regresamos con más que onda estás en la sección tienes que conocer videojuegos donde te recomendaremos títulos que podrían gustarte desde juegos viejos hasta nuevos y para distintas plataformas yo soy orlando conocido como cancún o en algunos rumbos y en esta ocasión hablaremos un poco de ikaruga que fue desarrollado por treasure y salió originalmente para las arcades en el 2001 en japón después se lanzó en dreamcast aunque solamente se distribuyó en el mismo país pero eventualmente salió en todo el mundo para gamecube durante su salida tuvo críticas favorables recibiendo equivalentes entre 85 y 100 en sitios como metacritic, pamitsu incluso llegando a estar en tops es considerado por muchos como uno de los mejores shooters en 2d de todos los tiempos y también se le coloca como uno de los juegos más difíciles lo cual es algo sorprendente ya que el equipo principal está compuesto por tres personas en treasure el líder de diseño de gráficos el diseñador de fondos y el compositor de la música trabajando en conjunto también con un programador y un diseñador e ilustrador de personajes y objetos pero qué es lo que hace a este juego tan apreciado bueno es de naves como podrá notar pero a diferencia de otros títulos del mismo género que también salen en arcades éste no tiene sistema de mejoras informes de las misiones ni tampoco algún tipo de customización pero cuenta con una mecánica muy característica basada en dos polaridades blanca y negra pudiendo cambiarlas en cualquier momento si estás en la polaridad negra absorbes los disparos de este color pero los blancos te harán daño y si una nave del mismo color que tú se te acerca tú le harás daño pero los papeles invierte cuando te haces blanco la primera vez que uno escucha esto podría sonar a que facilite el juego pero es un gran gran error hace que estés más atento a la pantalla exige mejores reflejos y requiere que te estés fijando en dos o tres cosas a la vez especialmente porque tiene ciertos rasgos de bullet hell que también están en juegos como toe hole donde hay ocasiones en que la pantalla se llena de balas y esquivarlas puede ser complicado aunque suena que llegue a ser frustrante debido a su dificultad en realidad no es así es esa clase de juego que te hace sentir toda la adrenalina cada que estuve a punto de morir soltaba gritos de emoción y algunas carcajadas cuando la pantalla se llenaba de balas y la única razón por la que duraba un rato sin morir era mera casualidad lo más cercano a una ayuda es un disparo especial que se va recargando cuando absorbes disparos depende de qué tan bien esté su barra soltará rayos láser que van automáticamente a los enemigos así que lo más recomendable es que intentes absorber la mayor cantidad de ataques las gráficas están agradables por alguna razón la estética de los juegos en 2D con modelos en 3D siempre me han gustado y podría decirse que lo más llamativo son los fondos pero mayormente porque cada rato están girando medio extraño lo cual denota la manera tan irreal de la nave para volar hasta parece de juego mecánico sin embargo no siempre te darás cuenta ya que estarás ocupado tratando de esquivar mil millones de balas por otro lado la música está bien pero no es tan especial hasta podría decir que es medio genérica en cuanto efectos de sonido solo tengo que decir que están algo suaves lo cual siempre se me ha hecho raro en este tipo de títulos actualmente puedes conseguir este juego en la Xbox Live Arcade y en Steam para tu computadora incluso hay una versión de Android solo que no he tenido la oportunidad de probarla aunque he leído que es una buena adaptación gracias a que está en dichas plataformas ya puedes subir tus puntuaciones en la tabla mundial para saber qué tan debajo estás de los asiáticos y fans aguerridos de este juego aunque si cambias la cantidad de Continuous o sea si se te ocurre ponerle porque están desactivados o le cambias la cantidad de vida tus puntuaciones ya no serán aceptadas así de severo también puedes configurar la dificultad y el tipo de juego pero solo es para hacerlo más difícil como que los enemigos que tengan la misma polaridad de tu disparo te regresen el favor o añadir un límite de disparos el cual aumenta cuando absorbes ataques también hay un modo de dos jugadores por si quieres jugar con alguien más de todas maneras en ambos modos la diversión está asegurada el juego está muy corto son 5 capítulos que si eres lo suficientemente bueno como para terminar los incontinuos infinitos te durarán entre 30 minutos y una hora por eso es que recomiendo jugarlo como viene por default porque pagar 9.99 dólares en Steam por ejemplo podrá valer la pena para algunos pero otros simplemente preferirán ir por otra opción jugarlo una y otra vez podrá aumentar de tiempo pero más que nada dependerá de tu gusto por este género por esta ocasión es todo nos vemos en la próxima con otro buen título para recomendarles en caso de que tengan ganas de probar algo que quizá no hayan jugado yo soy Orlando, en Kuno y esto fue Tienes que Conocer Videojuegos y continuando con estos temas de cine vamos a un tema muy interesante que son autores que odian la versión cinematográfica de esos libros a mí me parece que la odian digo si claro que si esta pongo en el libro y tienen películas como que claro obviamente sabemos que a veces el libro es como que wow genial y sale la película y lo daban pero sabes que es lo más interesante que las películas que traigo aquí muchas son clásicos ya de que son como que tienes que ver esta cuando llevas alguna materia de cine o si eres como que te encanta el cine ya son como como tienen ahí ciertas referencias cinematográficas y estas películas sin duda alguna son clásicas a ver échale y comenzamos con American Psycho es una, esta película se basa en un libro tiene libro si de Brett Kiston Ellis que es el autor del libro que te voy a leer lo que dice textualmente el autor no creía que debiera convertirse en una película nunca ocultó su rechazo a la versión cinematográfica que de hecho también dijo que era la consideraba como demasiado obvia a diferencia del libro y también muy ambigua como que en el libro da aparte como que no aborda tanto el tema o al personaje no lo describe tanto como en la película lo hicieron y que era realmente un completo asesino un psicópata que también quería reflejar la vida de los yuppies que en ese entonces pues eran como que los jóvenes trabajadores exitosos de clase media que ese término se dejó de usar pero que quería como que ahondar también la vida de estos personajes exactamente pero que aquí en esta en la versión de cine pues no le dieron tanta importancia además también dijo que este ya fue como un comentario más machista que llegó a lamentar que el filme lo dirigiera a una mujer eso si fue como que muy feminazis ataquen ahorita definitivamente también otra película más bien otras películas que fueron odiadas por su autor fueron fueron la de B de Venganza Watchmen y Desde el Infierno que son películas también que muchos conocemos que a lo mejor por ejemplo Alan Moore que es el autor de estos libros dijo que simplemente él decidió que su nombre no debe aparecer en los créditos sabes que al final aparece película en tal libro de tal autor pues él dijo no quiero que salgan los créditos porque no estoy de acuerdo no me gusta como llevaron mis obras a las películas no funcionaron no retrasaron realmente lo que yo quería expresar y pues bye uy aparte pues han sido películas muy buenas si o sea te digo que son películas muy buenas que muchas han ganado hasta Oscar tanto los actores como el director como mejor película y pues muchas otras adaptaciones que sin duda alguna son ya clásicas y referencias en el cine como también en Resplandor esta no puedo creer mira me puse chinito en serio no puedo creer y que también es considerada como una de las películas de suspenso pues de las que hay una de las mejores películas de suspenso y que sabemos que es de Stephen King este libro el amo del terror y el considero que esta película es la mal es una mala adaptación dijo es la peor película que han adaptado en mi libro sabemos que de Stephen King han adaptado bastantes películas y esta es la que no le ha gustado específico al autor del libro y que también dijo que no abordaron lo que tenía que ser porque no retrataron la problemática que era como los problemas de alcoholismo y también las consecuencias ante la familia cuando son ignorados que simplemente se dio que Jack Nicholson que era el protagonista de la película y era una persona psicópata y era malo desde el inicio de la película y no dieron los por qué como en el libro Real Mil Penuts explica yo te lo retrata detalladamente en los pasos de cómo fue llegando a ese punto y que pues simplemente no le gustó al autor uy no que nada soy peliculón si es muy buena película si duda alguna es una buena película otra también que es muy buena película es la naranja mecánica y que también al autor no le gustó para nada y simplemente aseguró que después de ver la película se arrepentía de haber escrito el libro porque consideró que el genial cineasta que había logrado llevar este pues magnífico obra al cine la había convertido en una glorificación de la violencia cuando realmente su libro no trataba tanto de glorificar esta violencia que veíamos en la película sin duda alguna eso fue como que su principal motivo de decir no 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 o sea no me gustó no me agradó y por lo tanto pues también es una adaptación cinematográfica que adaptó al libro creo que lo que choca mucho aquí es porque el autor trata de reflejar otro aspecto digo desde su interior trata de plasmar una obra completamente diferente a lo que el productor está también queriendo no sé tal vez es lo que absorbió de la obra del autor sí y también otra película que a muchos pues es un clásico también la de Forrest Gump sabemos que también esta película dice que aquí no abordaron varios puntos como por ejemplo un punto relevante era la personalidad de Forrest Gump que no la desenvolvieron como debía ser como realmente viene en el libro y también Winston Broom que fue el autor de este libro de Claro que no le había gustado por su tono demasiado sentimentalista y por su mensaje despolitizado o sea como medio dinamático sí como que se enfocaron más en los sentimientos y mira el Forrest y todo se enfocaron en ese aspecto y ya el autor dijo mi libro no es así no retrata muy bien la personalidad de Forrest y además también los estudios tuvo disputas legales con los estudios así que también que no le dieron las regalias que tenía que tener y digo es que es como muy difícil ya que esas personas como que conecten realmente con algo que desean plasmar que sea pues equitativo con el libro o con la película y aparte pues sabes que una película te termina durando que tal vez dos horas y pues le tienes que cortar muchísimo material a la hora de eso sí que están detalles a lo mejor funcas importantes como también decía en la de la de American Psycho que también hay en algunos países de Latinoamérica que quedaron escenas debido a su contenido fuerte demasiadas escenas muy explícitas con contenido altamente tanto de violencia como sexual y obviamente era como que ajá vamos a eliminarlo y pues eso también decía que la gente no entendiera muchas cosas porque te cortaban ciertas escenas y tú como se brinca de una escena a otra pero más allá de una intermedia pero pues sin duda alguna todas las películas que les he estado diciendo son clásicos son referencias del cine a otras consideradas como dentro del top de las mejores películas de suspenso ganadores de Oscar de premios de menciones honoríficas eso es más increíble que sean tan premiadas las películas y realmente pues el autor es como que la detesta completamente vomita sobre ellos y otra película que también les va a sorprender a muchos es esta que es Mary Poppins Mary Poppins también para su autora fue lo peor que pudieron haber hecho con su obra adaptarla y que Disney haya la haya llevado a hacer esta película que todos no conocemos porque después dice que no le convencía que fuera un musical no le convencía que fuera un musical y le molestó que suavizaran los rasgos más severos de Poppins y especialmente Odioquiz utilizara la animación intercalada con los personajes reales y sabemos que eso fue el éxito de esa película que aparecieran personajes animados y de repente los reales y que todo la combinación eso fue el éxito de esta película y pues fue lo que más odió la autora del libro y que en el sueño de Wad de esta película que se estrenó en el 2012 más o menos como que Disney trata de de descifrar o el descontento que le produjo a la a la a la autora de este este libro y ahí trata como que de suavizar un poco que ah no si le gustó y cosita pero ella de hecho dijo que relativamente ella cuenta que la compañía ya no quiso más que ya no quiso que la fábrica de Mickey Mouse que siguiera con sus producciones y que adaptaran las secuelas que tuvo de el resto de historias que tuvo acerca de The Night Poppins ya no quiso llevarlas a la pantalla mucho menos que se las llevara a Disney porque realmente no le gustó nada está peor todavía que modifique también los rasgos de un personaje digo es el principal y cómo lo puede estar modificando con sus actitudes pero sabemos que es Disney y tiene que adaptarlo de una forma para niños exactamente y así que pues quisieron como que llevarlo más a la historia de esta que todo el mundo conocemos y que pues sabemos que Mario Poppins es un clásico ya de Disney y que de hecho están ya planeando hacer como un remake de esta película pero que no sea tan ridícula por favor pues vamos a ver digo en tiempos de niños tanes así que todo el mundo lo conocimos y estas son algunas algunas de las películas que odiaron los autores de la versión cinematográfica y que la llevaron en cine y que dijeron no me gustó sabemos que hay otras películas que eran ustedes esta película nunca la debieron haber hecho dudas de papel de excepción total fue mi primer libro que leí y miré la película y es como que no pasaron muchas cosas pero aquí estamos hablando de grandes clásicos grandes referentes en 10 años va a ser un gran clásico estoy seguro que marcaron antes y un después me marcaron aquí no, espérate para los que hicieron las películas no, pero insisto que es muy difícil como que ya dos personas puedan sincronizarse mucho para contar la misma historia aparte pues sabemos que el libro lo puedes terminar de leer en un tiempo indefinido mientras que la película pues ya tiene su tiempo estandarizado pero a veces también tú te creas a tus personajes y ya cuando los llevas a la pantalla no se parecen a lo que me imaginaba cierto pues ahora sí regresamos a lo mixto víctor veo tu el que ya es lo último y no me quiero ir o sea después de tanto tiempo la nostalgia invade tu alma completa veo las lágrimas así por tu no, es que si lloro se va a ver mal en cámara por eso me tengo que aguantar pero por dentro se supieron cuando estoy llorando por dentro bueno pues hay mucha gente que llora pero en algunos casos dicen mejor tiro la toalla o mejor te vas mucho muy lejos que es cuando quieren renunciar a veces es bueno y aquí les traigo unas terribles historias que de verdad la gente se porta muy muy groseramente y muy mal y pues mejor el primo dice paíete mucho chao allá allá ya saben dónde ¿verdad? no, no lo puedo decir pues bueno hay una historia muy buena que me dio mucha risa y me sentí un poquito identificado no, no les puedo decir el nombre de la persona bueno dice mi jefe sabía que solo podía llegar caminando en un trabajo de trayecto de una hora un día de 40 grados centígrados llegué solo para que me dijera lo siento hoy hace mucho calor para trabajar así que regreso a casa pero justo cuando llegué a casa me llamó de vuelta para decirme cambio de opinión regreso necesito que estés afuera usando la botarga de la compañía oye 40 grados camina el bloque ya has llegado a tu casa ay no y usa la botarga todavía si tuviera meniquí no, ni así no hay algo que te quede el ventilador pero la verdad no se siente tanto no, procedime que te lo procedí de que ah si llegas y te dicen no, siempre no trabajas ¿te vas? vuelve no o sea no, no te lo juro estoy escuchando mi jefe en este momento ya creo que se está muy identificado porque realmente se encendió se por ahí ya casi casi maldice al jefe recuerda lo que hablamos hace rato no digas no te quejes del trabajo yo no te lo escucho públicamente no ya internet wow wow bueno tengo otro que pues un muchacho que entró a una tienda como empacador en su primer día nadie sabía qué hacer con él completamente entonces pues la genente le pidió que abriera caja registradora sin pues entrenamiento alguno el muchacho pues realmente no sabía usar la caja registradora era empacador entonces solamente se queda parado el muchacho después de unos minutos se hizo una larga fila en la caja me quedé sin hacer nada y el servicio al cliente llega muy enojada preguntando que si por qué había tantas personas esperando yo le expliqué de nuevo que se supone que yo venía empacador no a cajero y no sabía cómo pagar una caja entonces ella me gritó idiota en frente de los clientes así que le dije que se no sé aquí los signos que se fuera o sea que no sería no sería no sería nada que no podemos decir pero creo que tiene mucha razón en este caso él porque si tú ibas a pedir trabajo de empacador y te ponen de cajero sin ningún entrenamiento previo obviamente te vas a quedar ahí como que pues qué hago cómo comer o qué o sea cuál es el código de la verdura cuál es el código de la fruta de las tortillas y demás pues obviamente porque pues no es un trabajo tan sencillo como comprar si toda la innovación de calculadores no son 10 pesos tampoco me ha encantado no sé nunca he trabajado de cajero tú Víctor sigue contando más historias a ver si al final decido contar la mía y desahogarme porque tiene algo que ver con eso no está la Lupita Rose aquí quiero el vientecito vi la luz aparte nada mi vientecito sobra bueno pues le informé a mi jefe y a mi supervisora que no podría trabajar un domingo porque estaría en el funeral de un amigo muy cercano al final del funeral recibió una llamada de mi supervisora para decirme que el trabajo quería bueno para decirme que ella tenía una cita en la estética y que no podía cambiarla así que debía regresar al trabajo le recordé que estaba en el funeral y no me creyó entonces tomó una selfie frente a la funeraria y se la mandó pero no volvió a llamar y le dijo que esa no era excusa que si no era familiar cercano no era importante que él estuviera ahí error aquí perdí la cabeza y le dije ¿qué voy a saber tú acerca de tener amigos? ¿quién eres para decirme que no me duele la pérdida de una persona cercana? ¿necesitas tanto irte? encuentro alguien más para el trabajo porque no volveré nunca y volví mi héroe me llamó me iba después mi jefe para que reconsiderara la idea de irme y le dije mientras mi supervisora sigue en la compañía no volveré él entendió y me dejó en paz así que creo que no volvió así que perfectamente era más importante la supervisora pero la verdad sí fue la estética es una tonta sí o sea ¿ahora tan superficial? demasiado superficial pero pues ahí te das cuenta la importancia que le tomaron a las situaciones es que digo sí me ha tocado aspectos de que te dicen que si no es un familiar cercano pues ni siquiera pide permiso no es como que no cuenta si eres tu mamá tu papá tu hermano o alguien sí imagínense que a las abuelitas las matan muchas veces ajá exactamente ya 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 no no pues ya llevo ocho funerales de mis abuelitas así que pues cuántas abuelas tienes es que es la abuela que me crió la verdadera la que viví con ella la vecina la vecina es la abuela también o sea no comprendes eso son pérdidas de personas que obviamente sí te duelen claro y a veces muchas veces estás más cerca de los amigos que de la familia también ah pues voy a contar mi situación que pasó que resulta ser que yo trabajaba en un supermercado obviamente por eso dije lo de lo de ser cajero y demás pues con el tiempo me ascendieron a otro puesto donde recibía todo el dinero que llegaba de la tienda pues era algo muy importante cuando obviamente te van a hacer digamos como se dice una ah ¿cómo se dice eso Victor? cuando ¿Virve? no cuando hace un corteo de todo que te hace corte ajá tipo un corte y obviamente ahí cuando hicieron el corte estaba con otra compañera y casualmente de los miles y millones de pesos que entraba en ese entonces a la tienda faltaba nada más nada menos que 50 pesos 50 pesos un billete de 50 pesos nada más obviamente me mandan a gerencia y que el gerente de que tú te robaste 50 pesos que no sé qué y yo discúlpame o sea ¿cómo me voy a robar 50 pesos? el colmo fue que no nada más dijo que los 50 pesos sino que todavía se atreve a decir que los repartimos con mi compañera y yo esos 50 pesos o sea 25 25 pesos no manches después de todos los miles de pesos que traen en esta tienda por 50 pesos uno se va a quemar obviamente no es como que se escuchaban los gritos porque me recuerdo que la secretaria del gerente me dijo hasta acá se escuchaban los gritos y eso que la oficina es reforzada antirruidos es como que así estaba depenso el asunto que es como que oiga pues yo también no manejé porque me di mucho coraje y todo lo pegué no no le pegué pero así me faltó para parecer obviamente estaba más baby era como que el cierto o tú este es mi respeto no yo tenía unos añitos menos obviamente era como que y luego le voy a hablar a la policía y te van a sacar de aquí como un ratero y yo así como ¿quién le pasa? o sea obviamente no y yo revise mi casillero revise esto revise lo otro es como que y al tiempo a las horas después de la discusión que a las otras también estaban ahí investigando y demás aparecieron los 50 pesos en otro lugar es como que es en serio ya obviamente no el gerente era tan orgulloso que ni siquiera me pidió disculpas pero yo no iba a regresar a trabajar ya no iba a estar a gusto trabajando en un ambiente que todo uno no sé me iba a quedar viendo como que me iba a estar opusando de esto y del otro cuando yo ni siquiera había tenido nada que ver en esto cuando ellos contaron mal cuando el dinero siempre estuvo ahí nunca salió yo por si cuenta puedes ver que eran miles de pesos exactamente miles de pesos es como que pues si me voy hasta yo creo que estuviera viviendo de otra ciudad pero por eso no nos abandonaste 50 pesos es como que es una triste historia que uy te alcanza para los tacos ay en ese entonces pues si pero no me acuerdo también para los tacos que nos vamos a comer ahorita no que si si lo prometo llora llora tranquilamente no 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 ah bueno si con los tacos si se alivian las penas con tacos son menos exacto y recuerden que pueden escribirnos a lo mixto arroba creanla punto tv también visiten nuestras redes sociales en facebook twitter e instagram como lo mixto y creanla y también me buscan a mi bye